Brevas, perejil fresco, langostinos crudos y pelados, ajo, un poco de jamón ibérico, pimentón y el ajo blanco lo haremos con almendras crudas y peladas, ajo y pan. Lo primero que vamos a marchar va a ser el ajo blanco y lo vamos a marchar para que una vez que esté hecho lo guardamos en la nevera y que esté fresquito, es una sopa fría. Ahora ponemos el pan, lo voy a trocear un poco para que sea más cómodo de trabajar, vamos a poner bien de agua fría, quiero que se deshaga, ponemos un buen chorro, después de esa agua no la voy a echar toda, se empapa bien el pan que se vaya humedeciendo. Cuando está bien empapadito aprovechamos y en lugar de quitar la corteza, ahora que está empapado, esta corteza se la quitamos así con la mano. Bueno, ya tenemos aquí el pan empapadito, esta corteza no la quiero, quito la miga de pan, ahora mismo tiene mucha agua, pero ¿qué voy a hacer? Me voy al fregadero, como yo le digo a la pila, me voy a la pila y mira lo que vamos a hacer. Atención, cogemos el pan empapadito y hago así, lo aprieto, quita el agua en exceso que tiene, pero ya tengo el pan tierno. Vamos a poner las almendras, las almendras si queréis ayudar a la batidora a que bata más fácil, lo que hace es que la podéis dejar también en remojo con un poquito de agua. Un diente de ajo, le vamos a poner una cucharadita de vinagre, ahí, un poquito aquí de sal. Con eso tenemos, ya si hace falta después le añadimos más sal y ahora le pongo dos vasos de agua y un tercio de vaso de aceite de oliva virgen extra. Dos vasitos y después, todavía sal, me queda sal en las manos, y después le ponemos ese tercio de vaso de virgen extra. Ahora, empezamos a triturar y aquí no hay más historias, triturar y triturar, cuanto más trituremos más finito estará y también si lo vais a colar menos se quedará en el colador. Si no lo trituramos, o sea, si no lo colamos, pues da igual si lo trituráis mucho o poco. Trituramos y trituramos, hasta que veis, coge una textura, yo este que está así tal cual, os digo una cosa, no lo voy a colar, es que no voy a desperdiciar nada de ese ajo blanco colándolo. Lo que sí os recomiendo, sea cual sea la receta, cubierta y a la nevera, al frigorífico, para que esté bien fresquito. Y pico jamón. Vamos a picarlo, pequeñito, vamos a coger un par de dientes de ajo y lo vamos a laminar. Picamos dientes de ajo, el langostino, como hemos hecho con el jamón, lo pongo así, moviendo el cuchillo, voy picándolo, le daré otra pasada ahora, con el cuchillo. Cogemos el gurruñito de perejil, fijaros que pedazo de cuatro ingredientes tengo ahora mismo en la tabla. Picamos un poco el perejil, vamos a poner la sartén caliente, le damos temperatura, un chorrioncito le ponemos, de virgen extra. Ahí directamente vamos a añadir los ajos ya, para que empiecen a coger temperatura. Voy dando, porque tengo preparados todos los ingredientes, porque ahora una vez que el ajo esté dorado, es en un momento tenemos hecho esto. Ya empiezan a estar dorados los más pequeños, pues vámonos. Vamos a coger los cuerpos de los langostinos, los añado, extiendo los cuerpos, apago fuego, pero están crudos, están crudos, apago fuego. Añado jamón, no quiero que se pasen, siempre tendré tiempo si se me quedaran crudos de añadir y de ponerlo otra vez al fuego. Y ahora hago así, y voy mezclando. No le he puesto de momento nada de sal, con el fuego apagado que tengo, pongo un poquito de pimentón, vamos a poner un poquito así que caiga, pimentón dulce, ahí, un poquito, y le ponemos el perejil picado. Y ahí tenemos la guarnición. Un poquito solo de sal, pero recomiendo probarlo en casa, porque igual a vosotros lo probáis, dice, pues a mí el punto de sal que tiene me gusta. La parto aquí, con ese aceitito que tiene, que se va para el fondo, como es normal. Espero un poquito que pierda temperatura, que se enfríe un poco, y una vez que se haya enfriado, la cubro con plástico y la guardo también al frigorífico. Bueno, cogemos las brevas, le estoy quitando el tallito, la vamos a lavar un poco, muy suave, porque está en Miramey, no me toques. Nos cogemos papel vegetal y vamos a coger tal cual las brevas y lo añadimos aquí. Vamos a ponerlo estiradito, las brevas ahí en el centro, y le vamos dando a las brevitas tal cual. ¡Ay! Que el de abajo no lo he abierto, que se queda abiertillo ahí. Y le vamos dando que se vaya partiendo. Se van partiendo las brevas y lo que estoy haciendo ahora es un puré rápido de brevas con piel. Mira cómo va quedando. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues para seguir aplastando, familias, esta parte, la que no corta del cuchillo. Bueno, aprieto, vamos apretando, presionando, vamos, más que apretar. Ahí lo tenemos, ahí y ahí. Y aquí, otra vez. Y le vuelvo a dar. Y de esa forma, acabo teniendo un puré rápido. Cuando lo tenemos, quitamos el papel de arriba, con cuidadito, cogeis esto que está aquí, cucharita, y mirad lo que tenemos aquí. Mezcláis bien. Aquí lo tenemos, mirad, con la misma cuchara le doy un poquito. Hacemos así y ya lo pongo en el cuenco. Y tal como está, lo guardaré al frío para que coja un poquito de temperatura. Vamos a terminar nuestro plato. Lo voy a preparar todo aquí, fijaros. Vamos a poner guarnición, recordáis, las gambitas al pilpil. Vamos a ponerle unas poquitas así en la base. La idea es presentar el plato y que después le echemos el ajá blanco por encima. Es decir, el plato lo presentaremos más o menos de esta forma. Puré de brevas. Y puré de brevas, un poquito aquí. Y en medio, pues si queréis, me he guardado media brevita y le ponemos media brevita aquí encima. Por ejemplo, así. Y esto lo presentamos en la mesa. Nos cogemos cual restaurante fuera, fijaros, el ajo blanco en una jarrita y hacemos así. Y lo vamos echando alrededor. Si queréis, os cogeis este aceitito que es de las gambas al pilpil o langostinos en nuestro caso de hoy. Y le echamos un poquito alrededor.